El Brexit es, finalmente, una realidad. Tras más de cuatro años de negociaciones, acuerdos, polémicas y mucha burocracia, el Reino Unido arrancó 2021 oficialmente fuera de la Unión Europea. En Dover, uno de los principales escenarios de lo que supone este histórico momento, los primeros camiones del año realizaban un viaje muchas veces repetido, pero desde ahora totalmente diferente. Ahora mismo, tanto la organización que hemos puesto en marcha como los diferentes actores que trabajan para el paso de camiones y las herramientas informáticas funcionan perfectamente, con el escaso tráfico actual, contaba el director regional de aduanas. Así que estamos esperando lo que yo llamaría una prueba de fuego, que será un poco más útil y la cual tendrá lugar en los próximos días. Primer día de Brexit también para el Eurotúnel, con tan solo unos pocos camiones en el interior de un tren que normalmente va lleno. Lo señalado de las fechas hace que la temida transición esté siendo algo menos drástica. Para los ciudadanos, de momento, la vida sigue igual. Creo que ha pasado ya mucho tiempo, ha sido un largo viaje para llegar hasta aquí, resume este ciudadano británico. Creo que el pueblo quería irse y así lo hicimos, y no creo que vaya a haber una gran diferencia en realidad. Seguiremos siendo buenos amigos de nuestros vecinos del otro lado del mar. Será un poco difícil por un tiempo, tal vez un par de años, pero el Reino Unido saldrá ganando, y lo hará muy bien porque es un gran país, lleno de sentimientos y una hermosa naturaleza. Termina para el Reino Unido un viaje de 48 años de duración y arranca otro, en solitario, de recorrido incierto y cargado de desafíos. Tan solo el tiempo dirá cuál acaba siendo su destino final.